Hola, les saludo con mucha fusibilidad a todos, espero que se encuentren muy bien, al igual que todas sus familias, como siempre. Y bueno, pues esta vez vamos a platicar sobre la parte de transcripción-traducción, pero para eso vamos a ver previamente toda la parte de la historia de la estructura y la función del ADN. Es bonita porque, bueno, pues existen diferentes tipos de experimentos que se hicieron a lo largo de la historia para poder llegar a una conclusión en donde se dieron cuenta que el material genético no estaba conformado por proteínas, sino que era una molécula completamente diferente. Entonces, en 1869, este investigador, Fiatrich Meyser, descubrió lo que hoy conocemos como la molécula del ADN, pero para ello tuvieron que hacerse diferentes tipos de experimentos. Está este experimento que es el experimento de Griffith, valga la redundancia de tanto experimento, experimento, ¿verdad? Y bueno, pues fue muy interesante lo que hicieron. Fíjense que utilizaron unas bacterias que estaban en un matraz y estas bacterias pertenecían a las cepas de streptococoneumonia. Sabemos que existen cepas de streptococoneumonia, las cuales son capsuladas y las no capsuladas. Entonces, se dieron cuenta que cuando ponían en un cultivo, en un matraz, cepas que eran la cepa S, que era la capsulada, y la R es la no capsulada, cuando ponían las cepas capsuladas, bueno, pues las inyectaban a un ratoncito y este ratoncito moría. ¿Sale? Y cuando ponían las cepas que no estaban capsuladas, que las inyectaban a un ratoncito, este vivía. Hoy en día se sabe que la cápsula es parte de un mecanismo de virulencia en la cual evita que el sistema inmune pueda actuar de manera positiva. Es decir, llega la bacteria que está capsulada, la cápsula es una serie de mucopolisacáridos, es moco que está rodeando a la célula, y cuando llegan los macrófagos a comérsela, bueno, pues es como si fuera un jabón, como que se les resbala. Por lo tanto, la cepa evalde más fácilmente el sistema inmune. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues que las que son capsuladas eran más virulentas a las no capsuladas. Hoy en día, pues obviamente se sabe que eso sí llega a pasar, ¿no? Aquellas que tienen más factores de virulencia, pues son más dañinas. Entonces, posteriormente dijo, bueno, pues voy a hacer una mezcla de bacterias que eran capsuladas, ¿sale? La caliento y la voy a mezclar con bacterias que, y bueno, que estaban muertas por el calor, la voy a mezclar con las, mejor dicho, no la voy a mezclar, la voy a poner, estas bacterias muertas por el calor, voy a dejar que se enfríe y la voy a poner o voy a inyectar en el ratoncito. Y entonces el ratoncito vivía, entonces decía, ¿cómo es posible? Esta que está viva, pues mata al ratoncito y estas que están muertas, vive el ratoncito. Posteriormente dijo, bueno, si estas que ya están muertas las mezclo con las que no son capsuladas, ¿qué pasa? Y se murió el ratoncito. Entonces se dio cuenta y dijo, bueno, una vez que había muerto el ratoncito, le tomó sangre y se dio cuenta que pudo obtener bacterias que tenían cápsula. Entonces dijo, ¿cómo es posible? Si yo le puse las bacterias que no son capsuladas, pero que estaban en convivencia con las bacterias capsuladas muertas, ¿no? Y entonces, bueno, dijo, algo debe de existir adentro de la célula una vez que esté muerta, que debe de dejarlo libre y que le mande la información a las bacterias que realmente no ocasionan daño. Y ahora se vuelven malas, ¿no? Es decir, le tienen que transferir algo en particular para que las bacterias que no son capsuladas ahora sean capsuladas, ¿vale? Y entonces, bueno, trató de buscar qué era lo que pasaba o por qué se estaba dando este tipo de transformación. Y pues era el ADN, bueno, más adelante estos investigadores que ustedes están viendo acá pudieron aislar esta molécula que se llamó hoy en día a este ADN. Y, bueno, pues trataron de ver si eran proteínas o no, porque en esa época, bueno, antes de que existiera la era de los ácidos nucleicos, estaba muy activo la búsqueda y el análisis de proteínas. Entonces, igual, así como en muchas cosas hay modas, pues en la ciencia también hay modas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues que varias proteínas se les ponía la molécula de proteasas, las cuales rompen los enlaces peptídicos y las desnaturalizan, y ponían a esta molécula de ADN con proteasas y se dieron cuenta que realmente no, que no les hacía nada. Entonces dijeron, bueno, pues es algo diferente, ¿sale? Y entonces más adelante está este experimento de la licuadora por Hershey Chase. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues ellos pusieron a unas bacterias, las cuales las infectaron con sus virus. Estos virus se llaman bacteriófagos y si se dan cuenta adentro de la cabecita, tienen pues material genético, ¿sale? De hecho es la imagen que están viendo acá. Entonces, como todos los virus, recuerden que los virus son, como tal, no están determinados como organismos vivos, sino que más bien los virus van a ser parásitos intracelulares obligados. En este caso no es intracelular, pero se postran, se ponen sobre la célula bacteriana y inyectan su material genético, ¿va? Y entonces lo que vieron es que después de tener contacto con ellos en un matraz, se licuó y se centrifugó y se observó que en la parte de la pastilla, que es lo que bajó completamente de las células después de la centrifugación, estaban las bacterias que tenían intracelularmente los ácidos nucleicos de los bacteriófagos. Entonces, dijeron, bueno, pues vamos a hacer un marcaje radioactivo. Vamos a marcar la molécula que tiene adentro, acá el material genético que hoy sabemos, que tiene el bacteriófago, y vamos a ver hacia dónde se va. O sea, si ese material genético viene de otro lado o de dónde viene. Bueno, pues justamente la marcaron radioactivamente con este fósforo 32, hicieron exactamente el mismo experimento, los pusieron en un matraz, los centrifugaron, lo pusieron en la licuadora, los centrifugaron, y se dieron cuenta que sí, ese material genético estaba adentro de la célula bacteriana. Entonces, se dieron cuenta que estas moléculas se podían transferir de un lugar a otro, es decir, de una célula a otra. Ahora, más adelante salieron estos investigadores, que ustedes conocen muy bien, que se llama Watson y Crick, y bueno, pues ellos como tal vieron la publicación del artículo donde explicaba tridimensionalmente cómo estaba conformada la molécula de ADN, y sabemos que es una hebra antiparalela. Pero algo que no hicieron bien y que no fue bastante ético fue que esta investigadora, Rosalind Franklin, ella fue quien hizo como tal la difracción de rayos X. Recordemos que les estoy diciendo que en esa época estaba muy, muy al alza la investigación a nivel físico-químico, a nivel de radiación, a nivel de estructura tridimensional. Entonces, bueno, pues ellos robaron esas imágenes, que es la imagen que ustedes ven en la parte inferior derecha, y pues lo que no fue ético fue que no comentaron en su artículo y no dijeron que parte del trabajo que se había hecho pues era de ella y que las radiografías realmente eran de ella, ¿no? Se la robaron y bueno, claro, ella todavía no sabía cómo estaba la estructura de la molécula, o sea, todavía apenas estaba pensando, cuando estaba tratando de visualizar tridimensionalmente cómo estaba. O sea, si ustedes me enseñan esta molécula, esta radiografía, y me dicen, es que esta es una molécula de ADN, yo les digo, pero ¿cómo? ¿Cómo está? O sea, no entiendo, ¿no? Pero bueno, más adelante les enseñaré una imagen, cómo es que están acomodados los átomos y realmente sí corresponde a esta imagen. Pero entonces, bueno, pues eso no estuvo bien, por lo que hizo Watson y Crick. Más adelante, bueno, saben que ustedes que les dieron un premio por el premio Nobel, por haberle como tal dado la descripción de esta cadena de doble hélice, pero nunca le dieron su honor, aquí en honor venese a Rosalind, y bueno, ella desafortunadamente falleció por cáncer después de haber tenido pues tanto contacto con los rayos X. Entonces, la molécula de ADN, como ustedes saben, es una doble hélice y está formado de manera antiparalela. Esta doble hélice va a tener varias estructuras. Déjenme sacar mi crayoncito. Miren, está formado por una pentosa, un fosfato, pentosa, pentosa, fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser adenina, guanina, citosina y timina. No metemos acá el uracilo porque el uracilo, recuerden que pertenece a la molécula de ARN. Entonces, solamente son estas. Por lo tanto, estas van a tener un apareamiento, adenina con timina, guanina con citosina. Adenina y timina tienen dos puentes de hidrógeno, guanina y citosina tienen tres puentes de hidrógeno. ¿Sale? Entonces, las purinas son guanina y adenina, las purinas, y las pirimidinas son citosina, timina y, bueno, en el ARN uracilo. A mí me enseñó una normotécnica que la doctora Patricia Lozano, cuando estaba estudiando biomedicina, y me dijo, nunca se les va a olvidar. Recuerden, purina, pónganle puricaga, termina en ga, guanina y adenina. Guanina y adenina son las purinas. Todas las demás son pirimidinas. Y entonces, la verdad es que yo así lo recuerdo. Y ahora, bueno, pues es más fácil decir cuál es purina, cuál es pirimidina. Ahora, esta molécula, les digo, tiene una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Están formadas en una hebra que son antiparalela y tiene una dirección que es tres prima y cinco prima. Más adelante les explico cómo está esta parte de la dirección, pero eso depende de dónde está el extremo libre y depende también de dónde está el carbono. Entonces, el grupo de la pentosa, cuando está unida la pentosa fosfato, junto con la base, la base nitrogenada, a esas tres estructuras se le denomina nucleotido. Cuando solamente tiene una pentosa y una base sin el fosfato, se le denomina nucleócido. Nucleócido. ¿Sale? Entonces, hay dos tipos de enlaces. Hay un enlace fosfodiéster, que es entre el fosfato y la pentosa, y hay un enlace que es entre la pentosa y la base nitrogenada, que es el enlace glucocídico. ¿Sale? Ahora, si ven la estructura de la pentosa, esta pentosa, acá tenemos un hidrógeno y a eso se le llama desoxirribosa. Si tenemos un grupo OH, se le llama riposa. ¿Sale? Entonces, la diferencia es esta, entre el ADN y el ARN, esta molécula que está en el carbono 2, ese átomo, perdón, que está en el carbono 2. Pero, recordar también, que bueno, yo sé que ustedes lo saben, que el ARN solamente es una cadena y el ADN, pues, es una doble cadena. ¿Sale? Pero bueno, acá estamos viendo las diferencias entre uno y otro. Ahora, las pirimidinas siempre van a tener un solo anillo, que es una exosa. Las purinas van a tener una exosa y una pentosa. ¿Va? Entonces, es la diferencia entre uno y otro. Y bueno, pues, ya hablamos de las bases nitrogenadas. Guanina y adenina, purinas, citosina, timina y uracilo, pirimidinas. ¿Vale? Recuerden, ADN, adenina, timina, guanina y citosina. ARN, adenina, uracilo. El uracilo es el que cambia por la timina, guanina y citosina. Ahora, perdón, le paso a la siguiente. Ok. Siempre que tenemos una base nitrogenada y el azúcar, nucleócido. Si tenemos unido al grupo fosfato, nucleotido. ¿Sale? Esta, por ahí luego les llegan a preguntar en el examen, diferencia entre un nucleócido y enfrente de un nucleotido, solamente el grupo fosfato. El fosfato va a ser la molécula que le va a dar la carga negativa a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen carga negativa, al igual que las proteínas. Entonces, tanto el ADN como el ARN están cargados de forma negativa. Ahora, como tal, las moléculas de los nucleotidos, adenina, timina, guanina, citosina y uracilo, van a tener no solamente una importancia en la formación de nuevas células de la síntesis de ácidos nucleicos, de ADN y ARN, sino que también están inmersos dentro del metabolismo bioquímico. Por ejemplo, sabemos que el ATP, bueno, pues es nuestra moneda energética, pero, por ejemplo, si yo quiero pasar una molécula de galactosa a una molécula de glucosa, necesito un UTP. Si necesito sintetizar algunos lípidos, entra un CTP. Si necesito sintetizar algunas proteínas, entra el GTP. O sea, tienen otras funciones que no nada más van a ser específicamente formar ADN, este ADN, perdón, o ARN. Ahora, esta parte de cómo están organizados los ácidos nucleicos, bueno, pues, por convenio, se establece que la dirección es 5'3', por convenio, ¿vale? Ahorita, les digo, les va a quedar más clara esta parte, pero nosotros sabemos que la otra cadena va en sentido contrario. Entonces, por convenio dijimos que va de 5' a 3', ¿sale? Es decir, la cadena está polarizada, presenta un grupo fosfato libre en el carbono 5 y un OH libre en el extremo 3'. Entonces, aquí es donde vemos, como, tomando en cuenta la estructura primaria, vamos a ver este, qué es la cadena lineal. Está acá, según, de acuerdo a cómo viene el enunciado, ¿no? Dice, presenta el grupo fosfato libre en el carbono 5. Entonces, este es el carbono 5, carbono 5, y acá es donde quedaría el fosfato libre. Este es el carbono 3. En el carbono 3, acá dice que es donde queda el grupo OH libre. Entonces, podemos decir que este es 3' y que este es 5'. ¿Vale? Ahora, vamos a tener, esta estructura es una estructura primaria, al igual que las proteínas tienen una estructura primaria, secundaria y terciaria, ¿sale? La estructura primaria es una cadena simple de bases, de bases, pues, nitrogenadas, que son unidas por los nucleótidos. Y va a haber un enlace que es en el enlace fosfodías, que es el enlace que se dan entre fosfatos y fosfatos. ¿Va? Ahora, cuando tenemos una estructura, que es secundaria, es la estructura que entonces nos dan Watson y Crick, la cual dice que está unida por una cadena antiparalela, es decir, es exactamente la misma cadena, pero al revés. El extremo 3', está una viendo hacia arriba y otra viendo hacia abajo. Y, bueno, pues, están unidas por medio de enlaces de puentes de hidrógeno. Al inicio les comenté, cuando empezábamos a ver el curso, que veíamos las interacciones de los diferentes átomos, y les comentaba que los puentes de hidrógeno son una interacción muy débil, pero la suma de todas estas va a hacer a que la estructura sea bastante fuerte. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay veces donde encontramos mayor cantidad de guanina citocina, y es más difícil romper esos enlaces porque es un enlace 3'. Entonces, acá es donde queda este enlace OH libre, por eso es este el extremo 3', y acá es donde queda este fosfato libre en el carbono 5, por eso es el 5'. ¿Vale? Ahora, esta es la estructura primaria, que bueno, acá se ve un RNA, pero sería así, una sola cadena, en una estructura secundaria, dos cadenas. ¿Vale? Ya vamos a ver cómo está los rayos X, la difracción de rayos X que sacó, la radiografía, perdón, de rayos X que sacó Rosalind Franklin. Vean, vean, o sea, ahora sí, transponemos la parte que hemos aprendido ahorita, que les digo, al inicio yo cuando veía esa radiografía decía, ¡ay! ¿Qué onda? O sea, ¿cómo está acomodado el material genético? O sea, no le encuentro pies y cabeza. Bueno, pues, lo que pasa es que esa fotografía está vista desde arriba. Imagínense que ustedes están asomando desde acá, a ver cómo está la molécula o el tobogán, de los ácidos nucleicos y entonces verían algo así. De hecho, acá está en caricatura, vean, acá están las pentosas, están unidos, acá se verían parte de la unión con el grupo fosfato, y estas serían las bases nitrogenadas. Entonces, quedaría así, ¿sale? O sea, acá estaríamos viendo las bases nitrogenadas, estaríamos viendo las pentosas, y bueno, pues, estaríamos viendo los grupos fosfato, y así, es como que sea su difracción de rayos X, ¿vale? Entonces, vean, ellos estaban como, les digo que eran físico, químicos eran físicos, los físicos cuentan todo, cuentan, miden todo. Entonces, midieron cuánto me, cuánto te daba de un fosfato, un fosfato, de una base, otra base, cuántos giros tenía, cuántas bases, perdón, tenía cada giro, cómo estaba la estructura de cada giro, cómo estaban acomodados los átomos, en fin, todo eso es lo que publican en el artículo que sacan con SonicCrit, y entonces se dieron cuenta que por cada giro que se da, se utilizan 10 nucleótidos, 10 nucleótidos, hay un surco mayor, hay un surco menor, ¿sale? Y, este, pues los tamaños en Armstrong, en fin, eso, bueno, para nosotros no es tan importante, porque no lo vamos a utilizar específicamente en nuestra área, pero sí es importante saber cómo está la parte de la estructura, ¿sale? Entonces, las fuerzas que unen a esta doble hélice, son tanto puentes de hidrógeno como interacciones hidrofóbicas, y entre reacciones electrostáticas que se dan entre los grupos fosfato, que les digo que tiene una carga negativa. Entonces, esta es la estructura como nosotros la veríamos, si tiene un surco mayor, un surco menor, cuántas bases nitrogenadas, cuántos puentes de hidrógeno, en fin. La mayoría de las veces nosotros vamos a encontrar que hasta un 92% vamos a tener nuestro ADN en forma B. Pero también existen otras dos formas, en forma A y en forma Z. La forma A es cuando la molécula está deshidratada, al estar deshidratada está como más compactada, y la forma Z es cuando, les comentaba previamente, que hay una gran cantidad de guanina y citosina, por lo tanto van a tener triples enlaces, y va a estar como más abierta. De hecho, la comparación entre estas tres estructuras, vean, está la forma A, tiene 11 nucleótidos o 11 bases por cada vuelta, la B, que es la más frecuente, tiene 10, y la Z tiene 12. Unas están, o gira del lado derecho, la otra gira del lado izquierdo, y bueno, pues acá están las medidas muy específicas. Y bueno, pues la estructura terciaria, la estructura terciaria ya es el súper enrollamiento. Si yo tomara de ustedes parte de su ADN, de su célula, cualquier célula, y empezara a desenredarla, ¿sale? Me diría dos metros. Entonces dices, ¿cómo puedo meter esos dos metros en algo, pues, invisible, ¿no? Algo que no podemos nosotros observarlo, así directamente el hilito que tenemos ahí adentro. Bueno, porque existe esto, existe una forma de súper enrollamiento. Entonces, si se acuerdan de estos teléfonos, cuando yo estiraba la cuerdita, este, el cable, lo que hace es que lo suelto y se empieza a enrollar. De hecho, si yo abro la doble cadena, vean, se va haciendo acá más apretado, ¿no? Que inclusive si lo hago muy fuerte, pues se puede romper. Entonces, se dio cuenta que probablemente se podían enrollar así. De hecho, después de Watson y Crick, empezaron a salir un montón de investigadores y obviamente investigaciones, pues, para los ácidos nucleicos, tanto que después se dio el proyecto de genoma humano, donde parecía, pues, muy prometedor de que ya tenemos el ADN, ya sabemos cómo está conformado. Bueno, pues ahora vamos a curar todas las enfermedades genéticas, vamos a hacer órganos nuevos, en fin, y tómala, ¿no? O sea que, no, regresó la era otra vez a la era de proteínas. También seguimos utilizando la era de proteínas para saber ese gen, para qué proteína codifica, qué pasa si yo se la quito, qué pasa si yo le aumento, y bueno, eso es lo que es en las nuevas investigaciones. Entonces, tomando en cuenta este material genético, que es un cromosoma de una bacteria, ¿por qué una bacteria? Porque las bacterias tienen un cromosoma, su cromosoma es circular, nosotros no, nuestros cromosomas son lineales, y de hecho están completamente compactados en forma de cromosomas, pero bueno, es muy parecida en la estructura de cómo se hace la forma, que es terciaria, la forma compacta, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esta a su vez se enrolla, y después se enrolla sobre unas proteínas. Esas proteínas se denominan histonas. ¿Quiénes son las encargadas de modificar este enrollamiento? Se les llaman topoisomerasas, o también les llamamos girasas, ¿sale? Eso es lo que hacen a que estén girando y enrollándose sobre sí mismo. Y acá está, ustedes pueden ver esta moléculita acá, que le voy a pasar un poquito, y ahorita regresamos. Estas son proteínas que se denominan histonas, y los histonas, sobre ellas se empieza a enrollar, el material genético, ¿sale? De hecho, si nosotros tomáramos una hebra, se empezaría a formar, pues, la estructura secundaria, la estructura terciaria, que hay que desenrollarla, y bueno, a su vez, estas se siguen, este, formando, estando en forma compacta, para formar, la parte de la estructura de los, este, ay, se me olvidó la palabra, pero, de los cromosomas, se me fue, se me fue, perdón. Nosotros tenemos un cariotipo, que este, pues, es un hombre, un XY, y tenemos este, que es igual, un XY, de hecho, acá están los dos cariotipos, ¿no? Ah, no, XX, perdón, XX, acá está la mujer, y XY, acá está de hombre. Entonces, tenemos, nuestro cromosoma está duplicado, está duplicado, es exactamente lo mismo, pero, en doble, ¿vale? Tenemos, tenemos 23 pares, existen algunos organismos, que tienen más de, de, de dos, este, cromosomas, es decir, que están duplicados, más veces, e inclusive, por ejemplo, las bacterias, hay algunas, que llegan a tener hasta 70 copias, de su material genético. ¿Por qué? Porque obviamente, son más susceptibles a que existan mutaciones, y debe de existir, pues, otro cromosoma que compense esa mutación. Entonces, bueno, la naturaleza ha sido bastante sabia. Y bueno, podemos observar esta estructura, ya a nivel tridimensional, cómo está conformado. Podemos ver que, ahí está el ADN, la estructura secundaria, a su vez, cómo se da el superior enrollamiento, ¿sale? Se forman los lazos, se funda la minibanda, y bueno, pues, se forma el cromosoma. Deben de existir proteínas características, que permiten el enrollamiento. Recuerden que nuestro material genético, es, este, con carga negativa. Entonces, este tipo de proteínas, permiten que tengan una carga, más positiva, que tengan estas interacciones, ¿sale? Con los grupos fosfato, y bueno, permiten que se puedan formar, estos octámeros, ¿sale? Ocho, ocho proteínas, que se llaman histonas, y sobre de ellas, se empiece a enrollar, ¿sale? Y bueno, este, quedaría exactamente lo mismo, de, de, de la estructura, a su vez, el, vamos a ver más adelante, esta parte de, la transcripción, y la traducción, no me voy a meter más acá. Recordemos que, parte de, el, dogma central, de la biología molecular, decía, porque era, era un dogma, ya no lo es, que una molécula de ADN, se convierte, en una molécula de ARN, y esta a su vez, se convierte, en una proteína. Esto ya no es verdad, y ahorita les voy a explicar, por qué. Resulta, que, se creía, que esto pasaba, así, siempre. Bueno, ¿qué pasa? Pues, salen virus que son RNA, por ejemplo, el COVID es un virus RNA, el VIH, es un virus RNA, específicamente el VIH, lo que hace, es que es un virus RNA, que tiene una enzima, que se llama, retrotranscriptasa inversa, y lo que hace, es que de RNA, lo convierte a ADN, y luego lo convierte a RNA, y luego lo convierte en proteína. O sea, hace un paso previo a, ¿sale? No todos los virus hacen eso, esto es específicamente, lo que hace el virus del VIH. Entonces, ya deja de ser un dogma central, porque ya no es todo lineal, ¿va? Pero bueno, en esa época, se pensaba que todo era así, directamente, siempre con nombres. Bueno, pues vamos a hablar, sobre la parte de, replicación viral, de hecho, viral, perdón, replicación de eucariotes, me quedé con la parte del COVID, y bueno, no, no, y del VIH, replicación de eucariotes. Recordemos que, existen, como, diferentes, eventos, que puede pasar en nuestro material genético, replicación, transcripción, y traducción, son cosas completamente diferentes, ¿va? Vamos a empezar con replicación. ¿Qué es la replicación? La replicación, es cuando una molécula de ADN, va a ser una copia, de sí mismo, de su cromosoma. Por ejemplo, si yo tengo, una cortada, ¿sale? En mi mano, ¿qué van a ser mis células? Las células se van a replicar, van a formar nuevas células. Eso se llama replicación. La transcripción y la traducción es, específicamente, para un gen, para que un gen, se pueda leer, y me pueda dar la formación de una proteína. Pero la replicación, no, la replicación es este, constante proceso, donde se forman nuevas células. Ahora, el hecho de que yo haga, una copia de mi cromosoma, hay diferentes tipos de modelos. no es así como, esta la abro a la mitad, y ya, este, queda exactamente igual, ¿no? De hecho, hay algunos modelos, donde, acá se los estoy comentando, el modelo conservativo, quiere decir que, va a mantener, como la misma estructura, y la estructura, es exactamente idéntica, de las hijas. Idéntica, entre comillas, porque vean, ya este es un azul fuerte, un azul claro. Siempre que hay una, una replicación, pues, hay alguna variación, de alguna base nitrogenada, vamos a ver más adelante, el porqué. Entonces, a su vez se subdivide, y bueno, así sucesivamente, es el modelo conservativo. Siempre vamos a conservar, lo más posible, la estructura, la, la, sí, la estructura, las bases que se encuentran, en esa molécula de ADN. El modelo semiconservativo, es donde, pedazos, o mejor dicho, solamente una parte de una cadena, y otra parte de la otra cadena, y a su vez, se van a, a, este, seguir heredando, la mitad de una cadena, la mitad de otra cadena. Y el modelo disperso, es donde tiene como pedazos de, pedazos de una parte, pedazos de otra parte, y así sucesivamente. ¿Va? Ahora, para que se pueda dar la replicación, recuerden que la replicación, es exactamente, hacer una copia del cromosoma. Ya les dije, es cuando las células se dividen. ¿Sale? Se dice que la enzima del ADN polimerasa, va a leer siempre en extremo, cinco prima, tres prima, siempre, siempre. De hecho, por ahí hay unos chistes niños, que les dije, este, por ahí, bueno, les comento, hacia dónde va el sentido de la vida. Tres prima, cinco prima, cinco prima, tres prima, ¿Sale? Y justamente es por esto. Entonces, la polimerasa siempre lee de cinco prima, tres prima, ¿Va? ¿Y cómo le hace? Bueno, la replicación siempre se produce en ese, en esa dirección, de cinco a tres, ¿Va? Tenemos en cuenta que la cadena siempre está, por un lado, está de cinco prima, tres prima, ¿Sale? Y por el otro lado, está de tres prima, cinco prima, porque recordemos que es una hebra antiparalela. Espero y no revolverlos acá, pero una va en sentido tres prima a cinco prima, y otra va en sentido tres prima a cinco prima, ¿Sale? Es decir, tres prima, cinco prima, tres prima, que veo mi tres, y cinco prima, ¿Va? Ok. Si les estoy diciendo que la polimerasa siempre va a leer de cinco prima a tres prima, por lo tanto, siempre va a estar leyendo de acá para acá, ¿Sale? Siempre, ¿Sale? Y de acá, pues estaría leyendo de acá para acá, pero lo que hace nuestra polimerasa es que en realidad no hace esto que les expliqué ahorita, va para arriba, va para abajo, no lo hace así, sino que siempre va a haber una cadena que es adelantada y una cadena que es retardada, y eso les va a quedar más claro, como les vaya comentando ahorita. Miren, lo ideal sería que se abre la cadena desde el inicio y poco a poco se va a ir en extremos cinco prima, tres prima a leerse. Entonces, está, vean, de cinco prima, acá está, cinco prima, tres prima, está leyendo. Pero se tardaría un montón porque son muchísimas pares de bases y una, todo, durante todo, 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 toda la cadena. Entonces, lo que hace la célula es que origina múltiples sitios de inicio de la replicación u orígenes de la replicación que se denominan replicones. ¿Qué quiere decir esto? Que va a abrir la cadena específicamente en un sitio y va a empezar a darse la copia de esa cadena en extremos cinco prima, tres prima, pero, oh, acá hay algo pendiente. No, una cadena sí va en tres prima, cinco prima, pero la otra va al revés. Entonces, en esta imagen les va a quedar más claro. primero, para la replicación necesito abrir la doble hélice. ¿Cómo voy a abrir la doble hélice? Con unas enzimas que se llaman helicasas. La helicasa va a ir abriendo la cadena, pero, recuerden, recuerden la imagen donde les puse el cable del teléfono, ¿qué pasaba si yo lo abría? Bueno, pues, esas dos hebras al final se iba a tensar y se iba a romper. Voy a regresarles rapidísimo para que veamos esa imagen porque sí es muy ilustrativa. Si yo abro estas dos y soy muy fuerte, todo el tiempo lo estoy abriendo y esto no lo estoy, no estoy regresando y relajando la tensión, se va a romper. Por lo tanto, quien relaja esa tensión es o son las proteínas que se llaman topoisomerasas. Quien abre la cadena es una helicasa, quien relaja es una topoisomerasa. Y también, obviamente, acá hay algunas otras proteínas que evitan que lleguen las nucleasas y empiecen a degradar el ADN y estas se llaman proteínas de unión a cadena simple, ¿sale? Que son las SSB. Son estas que se colocan acá. Ahora, la estructura como tal de las helicasas, vean, es esta proteína que va abriendo los puentes de hidrógeno y que permite que se quede libre. Vean, acá está el extremo 5', acá está el extremo 3', se queda abierta la cadena para que pueda entrar acá la polimerasa y empiece a sintetizar la nueva cadena. Ahora, esta imagen me gusta más. ¿cómo inicia? ¿Cómo va a iniciar la estructura de la cadena? Bueno, siempre se inicia con una cosa que se llaman cebadores o primers. ¿Qué es lo que hacen? Esta molécula que ustedes están viendo acá en verde, esta estructura, no molécula, estructura, es un RNA. ¿Sale? Lo primero que se hace es formar de acuerdo a la cadena que tiene un RNA. es decir, ahorita lo vamos a hacer juntos. Yo tengo adenina, guanina, citosina, timina. Tenme un segundo para que borra esa parte. Espérenme. Ya traje mi mouse mejor. Es que si no, no va a quedar bien. Les tiene que quedar esto muy claro. Tenemos adenina, guanina, timina, citosina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina. Son aproximadamente 10 nucleótidos. El complementario, si fuera ADN, es timina, citosina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina y guanina. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Bueno, lo que hace la enzima, la primera enzima que entra, que es la ARNA polimerasa, o también se llama primasa, porque se está iniciando, o primer, cebador, esa parte, lo que hace es, lo voy a cambiar de color, forma este cachito que es un RNA. El RNA, que es el cebador, sería adenina, el complementario, si fuera ADN, es timina, pero como no tenemos timina, entonces le tocaría uracilo, citosina, adenina, guanina, guanina, tenemos otra adenina otra vez, uracilo, adenina, citosina y guanina. ¿Va? Estamos correctos. Bueno, este es el primer cebador primer que se forma, ¿vale? Es el inicio de la replicación. Entonces, ¿qué va a pasar después? Que llega la polimerasa, la polimerasa es esta, ADN polimerasa 3, específicamente esta, el 3, es una enzima grandota, gordota, como la están viendo ahí, que es como si fuera una gorda en tobogán, literal, está pasando y viajando y viendo qué hay en el ADN. Bueno, pues, cuando se encuentra este, el primer, es la señal que dice ponte a trabajar y entonces ella lo que hace es empezar a meter la cadena complementaria, lo que hicimos al inicio que les puse acá, pero en forma de ADN, entonces si es adenina, tendría que poner timina, citosina, adenina, guanina, guanina, timina y así sucesivamente, empieza a meter, pero la forma en cómo trabaja esta enzima es del extremo 5' hacia el 3'. Se dieron cuenta que acá está tomando como molde la cadena que es complementaria, se está tomando de molde la cadena que va de 3 a 5, ¿verdad? Pero ella, ¿qué va a hacer? Va a elongar de 5 a 3 porque la única forma en que puede trabajar ella es hacia esa dirección, no puede trabajar hacia la otra dirección, por eso les decía previamente que no puede hacer esto hacia arriba y hacia abajo, no, porque siempre va hacia el extremo 5' 3'. ¿Vale? Entonces, ahora viene el pero, ¿qué es lo que pasa con la cadena de abajo? Ah, pues la cadena de abajo se forma algo que se denomina fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki están formados de 100, de hecho acá se los puse, ay Dios, lo estoy adelantando, déjenme regresarle, acá se los puse, acá, a 400 nucleótidos están conformados los fragmentos de Okazaki. ¿Qué son los fragmentos de Okazaki? Les explico. El fragmento de Okazaki es, no existe otra forma porque no hay otra RNA, ADN, perdón, polimerasa que me lea al revés, de 3 a 5. Entonces, lo que se hace es que llega la RNA polimerasa y empieza a formar primers, chiquitos, primers que van, dijimos, de 10 nucleótidos. Y entonces, lo que hace es que la enzima vaya ahora sí en extremo de 5' a 3'. ¿Va? Esta va de 5' a 3', por lo tanto, va esta de 5' a 3'. Esta va moviéndose hacia acá y esta, pues obviamente va hacia acá. Vuelve a ponerse otro primer y vuelve a avanzar otro poquito, vuelve a ponerse otro primer y vuelve a avanzar otro poquito. Por eso es que en esta imagen se ve así, cachitos. Cachitos, 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 cachitos. Bueno, pues cada uno de estas se le denominan fragmentos de Okazaki, que es alrededor de 100 a 400 fragmentos, moléculas de ADN, de nucleótidos, perdón, moléculas de nucleótidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, pues después necesitamos eliminar estos fragmentos de ARN. Esto necesita convertirse en ADN porque no puede quedarse así en forma de ARN, no se puede, no es compatible para nosotros. Entonces, bueno, pues lo que hace el siguiente paso es que entra la la ARN polimerasa, de hecho, que está acá, la primasa es la que inicia, pero la ARN polimerasa se dice que sintetiza unos 40 nucleótidos en un punto de distancia de mil nucleótidos, ¿sale? Y de ahí, es decir, entre punto y punto van formando y bueno, van sintetizando los fragmentos de Okazaki, que van de 100 a 400 en la estructura que tenemos acá, pero bueno, va a depender esto, esto que está acá, lo rojito, que es ADN, es el fragmento de Okazaki, ¿vale? y ¿qué pasa? Que esto se tiene que quitar, esto verdecito de RNA, dijimos que lo tenemos que quitar, lo tenemos que eliminar, entonces, lo que hace es que entra otra enzima que se llama ADN polimerasa 1, dijimos que la 3 es la que enlonga, ¿sale? Y la 1 me sirve como una exonucleasa y una polimerasa, es decir, corta la parte de la RNA, este cebador o primer, lo corta y empieza a enlongar la cadena para que ya quede completamente ADN y después entra una enzima que se llama ligasa y la ligasa pues une a esta estructura de ADN de nucleotidos que se fueron enlongando y ya me queda como tal, por lo tanto siempre vamos a tener una cadena que va a estar adelantada y una cadena que va a estar retrasada, esta es la que va rápido en un sentido y la otra va más lenta porque va haciéndolo poco a poco, ¿vale? Pero así es como se da la replicación, acá está la cadena molde, la cadena retardada, la cadena líder que siempre va en extremo 5' 3' y la otra poco a poco va cortando y va avanzando como puede, ¿vale? ¿qué va a pasar? Que conforme se va a unir, se va, perdón, a sintetizar una nueva cadena de ADN al mismo tiempo se tiene que superenrollar, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa si ustedes dejan una madeja de hilo así y nada más la hacen bolita y luego quieren abrirla otra vez? No es un rollo, es un rollo estar desenmarañando, entonces al mismo tiempo que se va formando la cadena van saliendo las histonas y se van enrollando para, las histonas también se van a duplicar, ¿bien? ¿Para qué? Para enrollarle y que no se, pues, no se rompa y no quede toda chueca, ¿no? Entonces, se van formando las histonas, los nucleosomas, estos, este, las cadenas como tal, estos loops, flups, y bueno, pues ya la, la estructura del cromosoma. Ahora, esto no es tan sencillo, suena como muy fácil y suena, les, se las platiqué ahorita, muy a la caricatura, muy, como no pasa nada, pero no, en realidad están un montón de proteínas y pasan un montón de procesos a nivel molecular que van a ir, este, cambiando, que van a ir detallando cómo se va dando este proceso, ¿sale? en mi caso, bueno, que yo soy bióloga, no soy bióloga, perdón, soy bioquímica molecular, yo sí tuve que aprenderme todas estas proteínas porque, pues, obviamente, necesitábamos saber cómo funcionaban para hacer nuevas, este, cepas de mutantes, para saber qué genes ibas a, 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 a obtener, para saber qué ARN o cómo le hacías, cómo funciona, en fin, ustedes no, no tienen que pelearse con eso, van a pelearse con otras cosas. Entonces, la ADN polimerasa 3, e inclusive la 1, sí son buenas, pero la 3 es la que más está activa metiendo nucleotidos, pero, si yo fuera muy, muy exacta de cómo trabaja, tendría que ser así, que no se equivoquen en poner las pares de bases, rápida y fiel, fiel quiere decir que no se va a equivocar, siempre si es adenina, va a ir timina, si es guanina, va a ir citosina, siempre, pero no es así, esta enzima llega a cometer un error de apareamiento por cada 10 millones de bases, si es timina, si es timina, le puede poner citosina, por ejemplo, y ya no corresponde, la timina tiene que aparecerse con adenina. Entonces, si hacemos la cuenta a que nuestro genoma tiene alrededor de 3 por 10 a las 9 pares de bases, ¿sale? y que existen 300 equivocaciones por cada duplicación, teniendo en cuenta que es un error por cada 10 millones de bases y que cuando están en la parte embrionaria está la duplicación a todo lo que da la replicación, o sea, se están formando células todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pues vamos a tener que se duplica casi mil millones de veces y por lo tanto tendríamos 300 mil billones de errores y eso no es compatible con la vida. De hecho, muchos de los errores genéticos que se dan en los abortos es por eso que abortan, porque no va a vivir el producto, ¿verdad? A veces para las mamás es muy traumático, pero hay que decirle es parte de la naturaleza, ¿por qué? Porque no iba a sobrevivir el producto. Entonces, existe un sistema de determinación de errores en donde hay unas enzimas, la ADN polimerasa 1 y la endonucleasa que al mismo tiempo que va la RNA polimerasa 3, la ADN polimerasa 3, no ARN, ADN polimerasa 3 y que es la que se equivoca porque trata de trabajar lo más rápido posible, bueno, pues pasa como que el policía guardián para saber si se equivocó o no y entonces lo que hace es que entramos la endonucleasa rompe en la parte donde está errónea, por ejemplo, acá hay una guanidina y una timina, una guanina y una timina, rompe un poquito más de bases que están a los extremos para cortar esa cadena y que pueda entrar otra vez la polimerasa 1 y que pueda hacerla complementaria y que quede bien, y que es lo que pasa que al final nosotros de la estructura que tenemos de nuestro cromosoma vamos a encontrar que está una parte que se llaman telómeros y recuerdan cuando empezamos nosotros a poner el primer este primer no inicia desde aquí específicamente desde el extremo hasta el final sino que cuando se corta y como se va enlongando la cadena en fin se va a ir acortando los extremos y esos extremos se denominan este telómeros de hecho es una de las causas del por qué envejecemos también porque hay acortamiento de los telómeros entre más mayoridad tengamos más acortados están los telómeros y se acuerdan cuando vieron o escucharon la noticia de la oveja doli que era una ovejita que se sintetizó en el laboratorio se utilizó como base una célula de una oveja viejita y entonces esa oveja se dieron cuenta que este pues era joven pero vieja o sea sus células pertenecían a una célula vieja pero a pesar de que ella era joven y bueno falleció joven entonces se empezaron a estudiar esta parte de los telómeros todavía falta mucho por estudiar pero este sí en cada duplicación o replicación que se está dando del material genético se va cortando se va cortando entonces bueno pues los telómeros que es la parte final vean acá está la imagen les digo no empezaría específicamente acá un poquito más adelante los telómeros no es material genético que codifique para algo de hecho hoy en día todavía está el estudio de que le denominaban a una parte de de la cadena de ADN que es DNA basura porque todavía no se ha encontrado específicamente que codifiquen para un gen no creo que sea basura debe de tener alguna función no entonces bueno pues este ADN justamente pertenece a esa parte de material genético que no codifica para genes tiene sobre todo muchas guaninas está en la parte de los extremos y normalmente se acortan de 100 a 150 nucleotidos por cada proceso replicativo por cada vez que sus células se van dividiendo pero existe por ahí una enzima que se llama telomerasa que cada vez que se va dando una replicación ella como que elonga un poco más vean acá está la estructura y como que permite que se vaya elongando un poquito más la cadena para que este pues no quede tan corta pero aún así se va cortando conforme va dándose cada replicación ahora el ADN puede tener tanto daño a nivel endógeno como por parte de señales exógenas a nivel endógeno pues ya vimos que la propia célula la propia maquinaria pues no es 100% eficaz es muy buena pero por ahí se le puede pasar alguna base inclusive la ADN polimerasa 1 y ahí es cuando tenemos las enfermedades genéticas cuando hay un cambio de base cuando hay una mutación ¿sale? están las enfermedades genéticas entonces lo que pasa también a nivel externo sobre todo la luz UV me forma los dímeros de timina es decir hace a que en lugar de que exista el apareamiento de citosina guanina hay timina de timina entonces eso a su vez no se lee correctamente sigue el daño a nivel celular y bueno pues le forma o produce cáncer las radiaciones ionizantes sobre todo rayos X rayos gamma provocan que se rupturan la doble lisa y me provocan cáncer químicos ambientales causa número uno cigarro fumar fumar es la causa número uno de todos los cánceres de todos entonces estos agentes también pueden afectar la forma del ADN ¿vale? bueno ¿qué es lo que pasaría? eso es en cuanto a la duplicación o la replicación vamos a ir hacia la otra parte que les platicaba que es la transcripción y la traducción donde hablábamos del dogma central de la biología molecular y todo eso bueno pues ahora vamos a hablar sobre esa que es completamente la replicación ya vieron la replicación es formar una nueva célula duplicar el material genético para que se forme una célula exactamente igual o casi igual ya vimos que que no es siempre al 100% ¿no? no hay tanto problema si hay un cambio de base y que codifique para la misma proteína pero si no es así pues tómala tienen cáncer o alguna enfermedad genética entonces como tal la transcripción va a ser que a partir de una molécula de ADN se forme una molécula de ARN mensajero y la traducción es que a partir de una molécula de ARN mensajero se lean los tripletes y me forme una proteína entonces vámonos con la transcripción la transcripción va a ser muy importante para leer el material genético y formar una proteína para que me dé una acción ¿sale? platicamos sobre el sistema renina yotensina aldosterona la vasopresina bueno ¿qué hace la vasopresina? formarme nuevas moléculas de acuaporinas ¿quién manda la señal? la vasopresina ¿qué hace que en el núcleo exista la transcripción de esos genes? ¿para qué? para que como resultado final tenga la formación de acuaporinas entonces nosotros encontramos antes de hablar de esta parte de la transcripción que existen diferentes tipos de perdón ARN el ARN no solamente está conformada por el ARN mensajero sino hay otros tipos de ARN ARN de transferencia ARN ribosomal ARN polimerasas y en fin más adelante les explicaré un poco más sobre eso sabemos que el ADN a diferencia del ARN es la molécula de uracilo y también bueno el OH y el hidrógeno que ya lo habíamos platicado en parte del hidróxilo en la posición del carbono 2 el hidróxilo sale que es el ARN nuestro material genético a diferencia de los prokaryotes está conformado por intrones y exones eso que quiere decir que hay una parte de la molécula de ADN que si se lee que codifica para un gen pero hay otras partes que no codifican para un gen y la cromatina pues ya platicamos sobre las histonas donde se van uniendo en fin acá hay unos diferentes tipos de histonas forman un octámero forman un nucleosoma que a su vez se va súper enrollando ¿vale? ahora la transcripción dijimos que es el paso de la molécula de ADN para formarme RNA mensajero la transcripción va a involucrar a tres polimerasas diferentes la RNA polimerasa uno me va a dar la formación de RNA mensajero de RNA ribosomal ribosomal perdón la dos es la de la RNA mensajero y la tres de micro RNA y RNA de transferencia conforme pasó el tiempo les digo que no solamente se empezaron a dar cuenta de la estructura de ADN y de ARN como están conformados sino que se dieron cuenta que existen por ejemplo regulación a nivel transcripcional post-transcripcional traducional y post-traducional hay regulaciones muy características porque ¿qué tal si mi célula ya no requiere la síntesis de ese gen? bueno pues tiene que parar el proceso ¿no? ¿para qué va a seguir obteniendo o mejor dicho utilizando más energía para que se dé el proceso? entonces hay puntos de control ¿ok? y se ha visto que hay unas moléculas chiquititas que son RNA que tienen forma de detallo no sé si por ahí traigo una imagen si no ahorita se las paso o se las dibujo y que ellas sirven para regular de manera positiva o negativa que se dé la traducción de un de un RNA mensajero ¿va? el RNA es ribosomal es aquel que está conformándome los ribosomas que se sintetizan para los ribosomas que recuerden que son las moléculas que leen los tripletes y el RNA de transferencia es el que va a pasar o va a transferir el aminoácido necesario ¿sale? ahora este existen por ejemplo algunas moléculas como la alfa amanitina que son moléculas que inclusive llegan a tener una alteración específica o evitan que funcionen bien los RNAs y bueno lo que provoca es que este inhibe al inhibir la su actividad pues es tóxico y entonces este te mueres son cuando consumen este tipo de hongos pues te mueres ¿no? hay otros inhibidores ¿sale? que también son poronguitos y este y bueno son tóxicos para nosotros ¿sale? ahora los genes están fragmentados con zonas sin sentido o intrones es decir es material genético que no se lee y los exones es el material genético que si se lee les voy a explicar por qué está conformado así nuestro material genético ¿sale? nosotros tenemos una molécula de ADN ¿sale? y esta está conformada por intronexon 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 cuando se da la formación del RNA mensajero primero se lee la cadena complementaria ¿sale? pero ahora en lugar de de formarme con la polimerasa otra vez ADN lo que va a hacer es formar RNA pero está la ley completa ¿no? vean los colores que están y me forma algo que se llama pre-RNA mensajero ¿qué pasa después? después los cintrones se van eliminando y me quedan libres o juntos o pegados los exones entonces ¿qué va a pasar? que ya cuando está así completo sin los cintrones vamos a tener la forma ahora sí de RNA mensajero el cual sale del núcleo para quedarse en los ribosomas y ser leído para que se forman las proteínas ¿por qué es que hace eso nuestras células ¿qué pasa? bueno pues se dieron cuenta que por ejemplo esta proteína que es la ovoalbumina de pollo tiene 386 aminoácidos ustedes aprendieron que por cada triplete que se encuentra en un gen cada triplete de de pares de bases me forma un aminoácido es decir yo tengo acá en total en total perdón 7700 pares de bases si yo divido 7700 entre 3 me da un total de 2560 tendría que tener 2566 aminoácidos pero no es una proteína chiquita de 386 ¿sale? entonces que es es muy pequeña esa es veces más chica de lo que tendría que ser que es lo que se dieron cuenta que hay pedazos que no se leían y a esos se les llaman intrones y eso ¿para qué les sirve? bueno pues sirve para tener como diferentes formas de un con un solo gen puedes formar diferentes proteínas que hacen lo mismo por ejemplo déjenme ver si encuentro acá un ejemplo yo me acuerdo que sí había puesto no creo que no la tengo no ya nos vamos ahí a la transcripción o sí creo que está más adelante acá está es la imagen que estaba buscando miren tenemos una molécula una proteína que se llama alfatropomiocina de rata la tropomiocina recuerden que sirve para la contracción muscular entonces tenemos siete diferentes formas de esa proteína el gen es exactamente el mismo es este gen pero cada una de las proteínas de la tropomiocina son diferentes en músculo estriado hay dos tipos en los mioblastos hay otro tipo en el músculo liso hay otro tipo en fibroblastos hay otro tipo en este en el hígado hay otro tipo y en cerebro hay otro tipo que son las tropomiocinas ¿va? entonces ¿qué se hace? que el mismo gen me sirve para tener diferentes cintrones y acciones y cuando yo las voy a empalmar o me voy a formar la proteína que necesito específicamente en ese lugar me va a dar las diferentes isoformas ¿ok? es decir en lugar de tener uno dos tres siete genes diferentes no solo tengo un gen que me da el corte y empalme con las diferentes formas eso pues nos ayuda bastante porque si no tendríamos muchos más genes que estén ahí ¿va? entonces para eso sirve la parte de los cintrones y los exones ahora recordemos que todas nuestras células tienen la misma información genética yo Nora todas mis células mi célula del ojo mi célula de la piel mi célula de este el hueso mi célula del intestino mi célula de todas la que quieran del corazón si yo me hago una prueba de cómo está mi genoma en cada célula es exactamente lo mismo solamente que cuando yo me encontraba en el útero de mamá hubo diferentes señales que le dijeron a mi célula tú te vas a convertir en ojo tú te vas a convertir en intestino tú te vas a convertir en corazón ¿sale? y así es como se dan los diferentes cambios pero las células son exactamente el material genético es exactamente el mismo entonces para eso sirve tener intrones y exones voy a regresarle a esa parte porque les dije yo recuerdo que eso lo tenía bueno entonces nosotros tenemos una enzima muy importante que se llama RNA polimerasa 2 la RNA polimerasa 2 es la que sirve para que se formen a partir de DNA RNA ¿sale? y estas van a les digo no es tan fácil van a necesitar otras proteínas que necesitan factores de transcripción son 7 todos los que están acá y necesita también un factor que se una a la caja tata que está en la región menos 10 ¿qué es lo que hace? bueno pues que este perdón este factor de transcripción 2D reconoce a la caja tata se le llama así porque se encuentra una timina de ninatimina y bueno pues los otros van reclutando estabilizando la polimerasa reclutando otros factores y en fin se los voy a ir platicando posteriormente para que sea más fácil y más didáctico entonces tenemos una parte del gen en donde vamos a encontrar que está el promotor el promotor acá está el inicio del gen si se dan cuenta donde dice más uno ahí inicia el gen río abajo y así acá es río arriba río abajo menos 20 pares de bases está la caja tata más abajo está la cat más abajo hay como 100 pares de guanina citocina y más abajo está esta parte que se llama potenciador o en geyser ¿va? entonces así es la estructura de un promotor de un gen entonces lo que hacen los potenciadores esta parte es como ayudar para que se dé la parte de la de la de la transcripción le voy a pasar al otro acá está acá está como más fácil de entender tenemos la caja tata tenemos el inicio de la transcripción llega el factor de transcripción de la cual se une a la caja tata a su vez llega el A se une al D jala y llama al B el factor de transcripción B y ya que está esta estructura de proteínas llega la RNA polimerasa 2 y entonces le dicen ahora la amiga ponte a trabajar necesito que empieces a formarme RNA llegan otros factores de transcripción L y el F a su vez se le unen a la parte del sitio de transcripción llega también la parte del H y es donde empieza a desarrollarse la movilización de la RNA polimerasa de hecho si nosotros lo viéramos en la parte tridimensional los diferentes factores de transcripción no necesitan aprenderse todos pero si necesitan saber que son siete y es fácil por las letras que tienen del abecedario pero estaría formando la polimerasa esta estructura esta es la molécula de ADN esta es la polimerasa en la su vez cada uno de estos colores pues es un factor de transcripción que ayuda para que empiece a movilizarse ¿qué es lo que hacen los potenciadores o los enhancers? estos vean doblan la cadena de ADN para que acá está el núcleosoma es donde está enrollado el ADN pero a su vez estabilizan a los factores de transcripción estabilizan a la polimerasa la RNA polimerasa y hace a que se mueva ¿sale? de 5' a 3' es conforme se va leyendo entonces esta parte que se va enlongando me va a formar el RNA el RNA que dijimos que al inicio es un RNA que está inmaduro ¿vean? se va enlongando pero siempre vamos a encontrar que al inicio de la transcripción vean sale esta parte es una guanidina que está metilada ¿sale? este es un guanidin trifosfato metilado que es esta parte de acá se le llama caperusa ¿para qué sale esa primera estructura? bueno porque evita que llegan las nucleasas y que empiece a romper el ADN y al final cuando termina de leer todo el gen que es este verde intenso termina de leerlo al final le agrega una colita de poliás de poliadeninas ¿sale? muchas muchas ya que está así ya que salió queda completamente esta estructura con su caperusa y sus poliás este va a tener porque se va a leer por completo intrones y exones ¿qué va a pasar? que los intrones se van a eliminar se quedan únicamente los exones y salen del núcleo en forma de esto RNA mensajero maduro con su caperusa y con su colitas de poliás ahora sí ¿qué va a pasar con esa molécula que va a ser leída por los ribosomas? ahora dice el problema de la de la iniciación es la estructura de la cromatina ¿sale? la cual plantea el problema de copo pueden iniciarse los factores de transcripción entonces ¿qué quiere decir? ¿se acuerdan que les comenté que la molécula de ADN está súper enrollada? ¿cómo saber específicamente en dónde abrir esa parte para que entre la polimerasa y que empiece a trabajar? bueno pues ese es un problema importante ¿va? y se dice que este es todavía un misterio en saber cómo es que los factores de transcripción cómo se abre precisamente cómo llega cómo determina específicamente el sitio en particular donde tiene que abrirse ese gen ¿no? y bueno pues ya dijimos que al final se forman estas colitas de de adenina este y las polias llegan a ser hasta 200 bases una elongación de 200 bases larga 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 ese proceso donde se eliminan los intrones y exones se llaman splicing splicing alternativo en donde se eliminan estos intrones y queda ya completo la formación de exones para que me dé la síntesis de esa proteína ahora vean esta esta es la parte de la estructura del guanidín trifosfato acá están los fosfatos y tiene su grupo metilo está metilado guanidín trifosfato metilado que pasa que esta hace como vean esta es la molécula que inicia el IRNA se une los fosfatos está al revés como si fuera una antiparalela una pentosa y se le pone a la base nitrogenada el grupo metilo el CH3 el CH3 les digo que evita que lleguen las núcleas así que empiece a cortarlo y esa es la caperosa aparte también facilita el transporte hacia la parte de los ribosomas y que pueda unirse y anclarse al ribosoma estas son las colitas de pulia que dan sobre todo estabilidad vale esto ya lo vimos el corte de empalma y les puse un poquito de de muchas letras para que pudiera quedar más fácil entendido pero yo creo que si lo ven detalladamente van a poder entender el proceso me voy a dar a entender bien entonces esto es lo mismo solamente que veíamos que está la parte de los exones la parte del intron como está el extremo cinco prima tres prima como llega específicamente los factores de transcripción a unirse inclusive gira se dobla la molécula de ADN para que queden más estables se van uniendo y se van sumando cada una de ellas en donde en la polimerasa y bueno pues va a este a elongándose pero específicamente esta imagen les habla de cómo se va cortando los intrones y los exones de hecho se tiene también que plegar la molécula de ADN para que llegue la nucleasa y corte corte y luego llegue una enzima que pueda pegar corte y empalme corte y empalme vale y así es como queda ya vean son varias proteínas las que involucran las que llegan para cortarlo los intrones y que después puedan pegar o ligar los exones entonces a eso se le llama spliceosoma de hecho acá se ve como hay una ramificación y se junta la cadena al doblarla hacia que esta se jale y se junte hacia el extremo de este grupo hidroxilo del carbono 3 y se vuelvan a unir y al unirse bueno pues se vuelve a fosforilar entre el 5' y el 3' se juntan y ya queda libre los exones eso ya lo platicamos eso ya lo vimos como quedó y esto es lo que estaría haciendo mi cadena de RNA mensajero que estaría haciendo bueno pues tengo mi inicio mi codón de inicio y estaría leyendo un triplete sale para llegar al codón de paro para formarme una elongación de proteínas que es lo que hacen los ribosomas leer leer esos tripletes para que me formen proteínas ahora que va a ser la traducción bueno pues la traducción se sintetiza o se realiza en la parte de los ribosomas es la síntesis de proteínas ya vimos que la replicación cuando les expliqué al inicio como se da la formación de una nueva célula los nuevos ácidos nucleicos que se da como tal una copia de ese material genético se da en el núcleo la transcripción y la maduración que es cuando ya sale el RNA mensajero se da en el núcleo una vez que sale se va hacia la parte del retículo endoplasmico rugoso para encontrarse con los ribosomas y que se dé la síntesis de proteínas dijimos que hay diferentes tipos de RNA el de transferencia el ribosomal en fin y bueno pues necesitamos para la traducción también factores de iniciación y determinación necesitamos aminoácidos necesitamos los diferentes tipos de RNA mensajero y entonces siempre se va a traducir igual en sentido 5'3' entonces regresamos a lo mismo el sentido la vida está en 5'3' ¿cómo va a ser esto? bueno pues el ribosoma va a estar conformado por dos subunidades una subunidad grande una subunidad chica nosotros tenemos nuestra cadena de RNA RNA mensajero y lo que hace el ribosoma es que va a acoplarse para encontrar un triplete el primer triplete que lee es el triplete de metionina todas las proteínas o la mayoría de las proteínas se van a iniciar con una metionina metionina acuérdense esa es pregunta de examen ¿con qué aminoácidos se inicia la traducción metionina? y entonces si se dan cuenta tenemos un sitio para esta molécula es RNA de transferencia y otro sitio para otra molécula de RNA de transferencia porque acá es a donde va a llegar que a su vez se le va a unir este aminoácido acá y se va a ir enlongando la cadena entonces va a quedar más claro tenemos la subunidad mayor y la subunidad menor estas de acuerdo a que es de acuerdo se le llama 60S y 40S de acuerdo a la velocidad de sedimentación ¿vale? de centrifugación el que baja rápido es el 40S y el que tarda más es el 60S ¿vale? esta es la estructura es como un sándwich es la estructura del ribosoma recuerden los ribosomas están en los este retículo endoplasmico ruboso entonces el RNA de transferencia porque acá ya estamos viendo el RNA mensajero el RNA ribosomal es el que codifica para esta estructura y el RNA de transferencia es este ¿va? el RNA de transferencia está conformado así como una molécula de RNA es RNA que tiene esta estructura de tallos y de 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 este asas y va a tener acá en la parte inferior el anticodón es decir va a codificar para la complementaria si es adenina guanina uracilo este adenina timina etc timina no perdón va a ser complementario recuerden adenina uracilo anina citosina el complementario sería uracilo adenina citosina y guanina ¿va? bueno tiene acá esta parte que es el anticodón y también a nivel tridimensional va a tener esta estructura y va a tener un sitio del receptor de un brazo donde le permite que llegue el aminoácido y se instale y ahí quede ¿va? esta es la estructura del RNA de transferencia entonces si lo vemos a nivel de caricatura está el anticodón que va a unirse a tres aminoácidos tres este ácidos nucleicos tres RNA tres nucleótidos para que para que sea más fácil y va a tener el sitio donde se une el aminoácido ¿vale? entonces nosotros tenemos que nuestro material genético nuestro código genético de RNA mensajero ya les dije está compuesto por tripletes y estos tripletes nos van a dar en total toda esta serie de combinaciones que les van a resultar en los aminoácidos que tenemos los 20 aminoácidos siempre se inicia con el AUG es el codón de inicio que da para una metionina y el codón de paro son estos tres UA UAG y UGA este si hubiera una mutación como veíamos previamente por ejemplo que se equivocara la DNA polimerasa y en lugar de adenina me pusiera guanina no pasa nada porque va a codificar para el mismo aminoácido que es glicina pero qué tal si en lugar de guanina me pone citosina lo va a cambiar por una histidina y ahí hay problema porque si el aminoácido no tiene como características parecidas pues es cuando vienen las enfermedades genéticas ¿vale? entonces bueno pues así es como cada uno de los tripletes les dan la formación de un aminoácido les digo siempre se inicia con auge y estos son los codones de paro o codón de inicio tienen que aprendérselo o codón de paro tienen que aprendérselo entonces ya no avanza esto ahí está las siete mil materinas son ¡Gracias! Ok, la síntesis de proteínas está dado por tres pasos, que es iniciación, elongación y terminación. La iniciación siempre va a unirse del RNA mensajero con el de transferencia, va a determinar qué es el inicio con la metionina, la elongación se van pasando los diferentes aminoácidos, y la terminación va a llegar a la lectura del codón de paro, donde le diga que hasta ahí termina, valga la redundancia, el proceso. Entonces dijimos que esta es la forma madura del RNA mensajero, donde tiene su caperuza, tiene el inicio del codón que es el auge, la metionina, todas las bases nitrogenadas, y llega al codón de término, donde se va a desprender el RNA ribosomal y los ribosomas, y pues ya, va a quedar libre. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que en el inicio siempre va a llegar a unirse acá la parte de la estructura del ribosoma, a acomodarse. Recuerden que les dije que esta caperucita, esta capucha, le va a servir como para que se empiece a acomodar, las estructuras que tiene. Ahí medio chafa mi dibujo, pero bueno, lo que hace es que sirve esa. Y luego, una vez que se une, bueno, pues no es tan fácil, necesita factores que son proteínas, que sirven también para que pueda formarse, o para que pueda ser estable ese sándwich que se va a iniciar, ¿vale? Necesitan estos tipos de factores de transcripción, estos complejos que están viendo acá, y se unen las unidades 40, las unidades 60, y ya, inicia. Entonces, ¿cómo va a ser la parte ya de iniciación, de elongación y terminación? Bueno, tenemos la que llega y se empieza a acoplar, ¿sale? Las unidades, en este caso acá ven que dice 30, eso porque esto lo están viendo una bacteria. Las bacterias tienen un diferente número de sedimentación, su ribosoma, pero lo que hacen y la función es exactamente la misma. Entonces, si se dan cuenta, en esta estructura del ribosoma hay dos sitios, el sitio P y el sitio A, ¿vale? En lugar P, T, D, lugar aminoacil. Llega la parte de la estructura o la parte 1 del ribosoma, se une, se pone la parte del ribosoma a la parte superior, ¿vale? Pero, si se dieron cuenta, acá hay una molécula de GTP, este que están viendo acá es el RNA de transferencia, que tiene acá el aminoácido que es la metionina, ¿va? O sea, es decir, llega, se acopla, llega el primer RNA de transferencia que se coloca en el sitio P, se pone la metionina y llega la otra parte del ribosoma. Ahora, ¿qué va a pasar? Que esto, ya acoplado, empieza a avanzar de 5' a 3'. ¿Qué hace? Que lee el siguiente triplete. Y el siguiente triplete manda la señal que, este, bueno, acá hay una formación de GTP, hay una utilización de energía, pero, bueno, sigue avanzando y manda la señal para que el siguiente aminoácido es, por ejemplo, prolina. Llega el RNA de transferencia con su prolina, se coloca en el sitio A y entonces ya la utilización de esta molécula de fosforilación le permite que se unan, la fusión que se da entre los dos y del sitio A pasa al sitio P, pero acá ya tenemos la metionina con el siguiente aminoácido y ahora sí, empieza a elongar la cadena y empieza a avanzar el ribosoma y ahora tenemos acá otro nuevo aminoácido que requeremos, que es a lo mejor glicina. O sea, llega la glicina y entonces pasaría de acá para acá para que ésta empiece a elongarse y así sucesivamente se dé todo, ¿sale? Queda libre ahora el sitio A, se une al P, A, P, A, P y así, se van elongando la cadena. Los primeros pasos es así donde necesitan como que empezarse a acoplar para que ya empiece a elongarse la cadena, son los primeros dos pasos. Después ya sigue, el sitio A al P, A al P, A al P, de hecho acá se ve la parte del ribosoma, la parte inferior, cómo está leyéndose el triplete y cómo se va a unir, ¿no? Una glicina, una metionina, del sitio A al sitio P, sale o deja libre este, vuelve a avanzar tres nucleótidos, entra otro RNA de transferencia y se lo van pasando y así, les digo, se va elongando la cadena. Esto es lo que rellamamos anticodón, ¿verdad? Que es exactamente la base complementaria. Y así, así sucesivamente, en el sitio P se va elongando, el sitio A es el que queda libre y acá se ve como más en tridimensional, ¿sale? Cómo se va jalando la cadena y cómo es que se va dando la formación de un aminoácido a otro, bueno, por medio de un enlace peptídico. Los enlaces peptídicos están conformados por medio de un grupo carboxilo, un grupo amino y si se fusionan estos, bueno, pues, me va a dar la salida de una molécula de agua. Si yo quiero romper un enlace peptídico, necesito una molécula de agua, ¿vale? Entonces, la unión entre el grupo carboxilo y el grupo amino me da que se junten estos dos y que me salga o que quede libre una molécula de agua. Y entonces, ahora sí, este fue el codón de inicio donde llegó y se acopló y acá inició con metionina y cada tres, cada tres, cada tres, cada tres, me longó para que cada una de estas cadenas vaya, cada una, perdón, de estos aminoácidos vaya formándome la cadena y vayas enlongando hasta que llegue al codón de paro. El codón de paro, recordemos que es ese codón que son UAA, UAH, UGA, los cuales ya no codifican a ningún aminoácido. Al no codificar a ningún aminoácido, dejan libre o dejan en el top ya el sistema, se liberan la estructura del ribosoma y solamente queda la estructura de la proteína que es una estructura primaria. Esa proteína pasa hacia el aparato de Golgi o pasa a que se le ponga, por ejemplo, pues arreglos, ¿no? Que se forme su estructura secundaria, su estructura terciaria y a lo mejor necesita carbohidrato o que lleve ahí alguna, algún lípido o que sea suma de dos o tres estructuras terciarias, en fin, ya la proteína ya de ahí tiene su regulación post-traduccional dependiendo hacia dónde vaya y qué requiriera para hacer, ¿sale? Y entonces acá se vería así como va elongándose, 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 elongándose y va saliendo la proteína, vean acá se le pone carbohidrato, ¿sale? Y ya queda la proteína compleja. Recordemos la estructura de proteínas, primaria la cadena, polipeptídica, secundaria las alfa, el cisegueta plegadas que ya lo habíamos platicado, estructura tridimensional es la terciaria, más de dos terciarias que sería esta, pues una hemoglobina ya sería una estructura cuaternaria. Las modificaciones que les digo que son post-traduccionales ya les puse algunos ejemplos, glucosilación, se le pone carbohidrato, hidroxilación, fosforilación, rupturas proteicas, en fin, modificaciones lipofílicas, metilaciones, puentes de sulfuro, ya, todo lo que haga la proteína dependiendo de su función ya es, ya no depende de la traducción, ya es post-traduccional, ¿sale? Y entonces, ah, estas proteínas ¿a dónde se van? Pues a donde tengan que irse hacia citoplasma, este, mitocondrias, a membrana celular, exportarse de la célula hacia torrente sanguíneo, ya, no depende, ¿no? Al ser de genes que codifican para proteínas se les llama proteoma, les decía que no todo los, no todo el material genético que tenemos, las chorrocientas mil pares de bases que tenemos van a codificar para algo, a eso le conocen como DNA basura colar que no codifica nada, pero debe de tener ahí un porqué y eso es lo que siguen estudiando, ¿vale? acá tenemos por ejemplo en el proteoma los diferentes porcentajes que sirven por ejemplo para el metabolismo, el 17% de nuestros genes sirve para metabolismo, para todas las rutas metabólicas, glucólisis, gluconofénesis, glucogenólisis, lipogénesis, formación o síntesis de cuerpos cetónicos, formación de ácido araquidónico, formación de colesterol, formación de alguna o mejor dicho formación de azuados, en fin, todo lo que tengan con metabolismo 17%, a nivel de defensa o de células blancas, todas las series monocitos, macrófagos, leucocitos, en fin, 12%, y así cada uno y de no se supone que el 17% es desconocido. Entonces ya platiqué sobre el dogma central de la biología molecular que ya no es un dogma y ya les expliqué por qué. Un ejemplo de la parte clínica que nosotros pudiéramos abordar es esto que se llama anemia de células falciformes. Las células de los eritrocitos normalmente son así, vean, gorditos, bonitos, esponjocitos. Bueno, pues las células falciformes van a ser aquellas donde existen alteraciones genéticas en la hemoglobina y van a darme una estructura así como de os. Están chuecas, ¿ya vieron? Y esa cambia adenina por timina, ácido glutámico por valina y entonces provoca que la célula del eritrocito más fácilmente se rompa. Pero aguas ahí porque aquellas personas que tienen esta patología no son susceptibles a la enfermedad de malaria, la malaria ataca a los eritrocitos cuando están bien, pero cuando están así chocos, pues no. Entonces, si hubiera por ahí alguna epidemia de malaria, pues estos pacientes son aquellos que van a vivir y nosotros pues todos nos contagiaríamos de malaria. Por ahí lean malaria y lo van a ver después cuando lleven parasitología, pero bueno, lean de qué trata la enfermedad. Entonces, bueno, hasta acá por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ya nos vemos en clase. Les mando muchos saludos a todos y espero y no los hayan enredado tanto con transcripción y traducción. Podemos hablar todo el semestre de transcripción y traducción, pero bueno, solamente es una embarrada de cómo funciona este sistema. Saludos a todos y que pasen una excelente semana.